Yo quería expresar lo siguiente, hoy es un día de una gran alegría para Colombia. Cristo José está de regreso en su casa, con su padre, con su madre, con su hermano, y este ha sido un momento de prueba de la resiliencia de todo el pueblo colombiano. Desde hace varios días, cuando se presentó el secuestro, hemos estado encima de la situación. Estuvo encima del alto mando militar, el señor ministro de la defensa, yo estuve muy atento a las circunstancias que llevaron a ese acto criminal, y desde luego, desde el primer día tuve el deseo de poder acompañar a la familia de Cristo José en este dolor, más que como presidente, también como padre de familia y padre de tres niños. Estos días fueron días angustiosos, pero nuestras fuerzas militares estuvieron en total contacto con la familia, buscando la liberación del menor. El pasado domingo decidí ir a visitar a su familia Aguamalito. Hablé con Edwin, hablé con Claudia. Les di todo mi afecto, todo mi apoyo, y les dije que íbamos a hacer todo lo posible por la liberación del menor. Creo que la presión de nuestras fuerzas militares fue rigurosa, exhaustiva, y eso también hizo la suficiente presión para la liberación del niño. Hoy Cristo José está de vuelta a su casa. Hablé con Edwin esta mañana, con su papá, hablé con él. Fue un momento muy conmovedor. Y quiero hoy rendirle también, no solamente un homenaje a esa familia, que contemplanza ha soportado los estragos de la violencia, sino que se ha mantenido siempre unida y férrea en estos momentos, y hoy tiene la alegría de tener a su hijo con ellos. Y quiero también enaltecer el trabajo de nuestras fuerzas militares, de nuestros héroes, que estuvieron luchando por la liberación del menor. Creo que la presión que ejercieron en los cuadrantes y en la zona ha propiciado esta felicidad para el pueblo colombiano. Y quería transmitirles este mensaje a ustedes y recibir algunas preguntas, si las tienen. Pregunta Juan Pablo López. Adelante, Juan Pablo. Presidente, buenas noches. Estamos en directo para Noticias RCN. Lo primero, a esta hora la familia de Cristo José y Cristo José lo escuchan. ¿Cuál es su mensaje para él? Lo segundo, ¿cómo se entera usted de las noticias? Descríbanos ese momento en el que usted se da cuenta. Juan Pablo, primero, pues le quiero mandar un mensaje desde acá a Cristo José, a Edwin y a Claudia, con quien he estado en contacto. Quiero expresarles mi alegría. Y ellos, mañana, espero que nos acompañen aquí en la Casa de Nariño. Los he invitado a que vengan acá, en la Casa de los Colombianos, a recibir el afecto nuestro, el afecto de todo un país. Y quiero decirles que para mí fue un momento muy emotivo lo que viví en el día de hoy. Y permítanme que lo exprese desde lo más personal. Esta mañana, muy temprano, llamé al general Mejía. Le pregunté por la situación. Me informó todas las tareas de presión que venía haciendo la Fuerza Pública por instrucciones que venían partiendo en los últimos días. Hacia el mediodía, ya había recibido una información que los cuadrantes estaban mucho más activos y que posiblemente había presión sobre algún grupo de individuos. En ese momento yo estaba terminando un evento y entré a la iglesia de Lourdes, donde en otras épocas iba con alguna frecuencia, y fui a hacer una oración y se la ofrecía a Cristo José, a su liberación. Y para mí fue muy emotivo que al momento en que terminé de orar y salí ya hacia el vehículo, me informaron de la posible liberación del niño. Llamé a Edwin, Edwin nos contestó, y hablé con él y hablé con Cristo José, y la verdad me emocioné muchísimo. Creo que esto es un momento único, lo que experimenté, pero sobre todo sentir la alegría de esa familia y la alegría de Cristo José, que me gritaba, Duque, Duque, y yo le dije, hombre, estoy muy contento que estés con tus papás, y le dije, como se lo dije a su hermanito, que espero que vengan a la casa de Nariño, que es la casa de los colombianos, y no veo la hora de que mañana estén aquí con nosotros. Gracias, presidente. Pregunta a María Camila, a Orlando Villar, de Caracol Radio. Presidente, buenas noches. El gobierno nacional ha celebrado, digamos, las operaciones, pero según se ha informado, el niño fue liberado de alguna manera en una vereda, en un punto solitario. Bueno, queremos saber si ustedes, de acuerdo con la información de inteligencia, ya saben quién está detrás del secuestro, cuáles fueron las motivaciones para secuestrar al menor, si se pagó algún tipo de rescate, además, porque había la información de que el papá también iba en camino a ese mismo punto donde llegó la Fuerza Pública a rescatar al niño. Yo creo que en esto hay que obrar siempre con mucha prudencia y con total humildad. La Fuerza Pública venía ejerciendo una labor de presión en esa zona. Hoy, cuando hablé con Edwin, agradeció a esa labor de presión de la Fuerza Pública y me lo transmitió él a mí, que esa presión permitió la liberación del niño. No tenemos en este momento una información precisa de quiénes eran los captores del niño y yo espero que en eso se avance profundamente en las investigaciones. Yo creo que lo que hoy debemos celebrar todos es que Cristo José está con su familia, con su papá, con su mamá. Lo que debemos celebrar es que es una derrota del secuestro, un delito que no queremos que se siga presentando más en nuestro país, un delito abominable. Y yo creo que la liberación de Cristo José es la victoria de todo un país, es la victoria, sí, de la presión de la Fuerza Pública, pero más importante que eso también es la resiliencia de su familia, las marchas que se vieron ayer en Guamalito, las marchas que se vieron ayer en El Carmen, la solicitud de todo un país a través de las redes sociales y en distintos medios por la liberación. Entonces yo creo que aquí la victoria es la de un país, la de un pueblo y la de una familia que hoy tiene de vuelta a su hijo en su hogar. Gracias, presidente. Pregunta María Camila Correa de Blu Radio. Buenas noches, presidente, en directo para Blu Radio. La pregunta es cómo fue la liberación del niño, por qué el papá estaba en el lugar del operativo de las fuerzas militares y si después de este incidente, de este secuestro, se va a fortalecer el esquema de protección, tanto del alcalde del Carmen como de pronto de la familia, si es que no lo tiene. Déjame empezar por la última parte, desde luego. Yo estuve el fin de semana visitando a la familia de Cristo José, hablé con Edwin, con su papá. El padre de Edwin en el año 2016, si no me falla la memoria, fue víctima de un secuestro que duró aproximadamente 15 días. El papá de Cristo José el año pasado fue víctima de un atentado y obviamente es una zona donde muchos grupos armados ilegales han intentado transitar y utilizarlo como una ruta estratégica. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomé el domingo? No solo el fortalecimiento de la seguridad de la familia. Ya el padre, el alcalde, tenía un esquema, un esquema básico de seguridad, pero queremos fortalecer también el de la familia y, por otro lado, fortalecer la presencia de la fuerza pública en esa área. Yo le di unas instrucciones muy precisas al alto mando militar de aumentar nuestro pie de fuerza en Guamalito y el Carmen y obviamente lo que queremos es que en toda esa zona que ha intentado ser siempre violentada por grupos terroristas, que nosotros mejoremos la capacidad disuasiva y la capacidad ofensiva del Estado. Y obviamente tenemos unos desafíos muy importantes de carácter social en esa región, que es generar fuentes permanentes de acciones productivas para que nosotros podamos, no solamente por la vía de la seguridad, sino también por la vía del desarrollo productivo, sacar a la violencia de esa región. Y, de otro lado, la información que yo tuve esta mañana fue primero sobre la presión que se estaba ejerciendo por parte de la fuerza pública y lo otro, pues la información que tuve después fue el encuentro que el papá, Edwin, el alcalde, tuvo con su hijo. Yo creo que ahora lo que tenemos es que, primero, investigar con los testimonios quiénes podían ser los captores, cómo se estaban desplazando, si pertenecen o no a alguna organización criminal organizada o si simplemente son delincuentes comunes. Todo eso son cosas que tenemos que aclarar y yo espero que en eso el trabajo de la fuerza pública sea acompañado felizmente por la fiscalía. Pero lo que yo celebro hoy, después de la conversación que tuve con Edwin y que tuve con Cristo José, es haber recibido de parte de ellos la expresión de gratitud con nuestras fuerzas militares por la presión que se hizo, por la forma en la que acordonaron y establecieron un exitoso plan que han dado. Y hoy, que su padre esté de vuelta con su hijo, que su madre esté de vuelta con su hijo, para mí es lo más importante y lo que debemos celebrar hoy todos los colombianos. Gracias.